Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Ejercicio 90. Descomposición factorial. Factor común. He aquí el procedimiento que se debe seguir para factorizar este tipo de expresiones algebraicas, extrayéndole un factor común. Primero hay que identificar el factor común. En este ejercicio 28 se pide factorar completamente esta expresión, la cual tiene tres términos. Y se observa que hay un factor común a los tres términos, que es el factor X menos 1. O sea, es el único factor que se repite en los tres términos. Entonces se procede a escribir ese factor común y luego dentro de un paréntesis se escribe el resultado de dividir cada uno de los términos entre el factor común. Al dividir el primer término entre el factor común se cancela X menos 1 con X menos 1, quedándonos 3X. Al dividir el segundo término entre el factor común se cancela otra vez X menos 1 con X menos 1 y queda menos 2Y. Y por último, al dividir el tercer término entre el factor común, vuelve y se cancela X menos 1 con X menos 1 y queda más Z. Y ahí se termina. Esta es la forma factorizada de esta expresión algebraica. Ejercicio 29. Factorar o descomponer en dos factores esta expresión. La expresión tiene 1, 2 y 3 y 4 términos. No hay ningún factor común a los cuatro términos. Sin embargo, en el primer y segundo términos tenemos un factor común que es N más 1. Y si nosotros factorizamos los dos últimos términos por menos 1, vamos a obtener N más 1. Y así, esta expresión va a quedar, o sea, vamos a obtener a partir de esta factorización otra expresión equivalente, ya con tres términos, ya no con cuatro sino con tres, donde va a haber un factor común. Miren, miremos, factoricemos, entonces aquí puedes por menos 1. Al factorizar, le cambiamos el signo a cada uno de estos términos. Y este es el factor común. Entonces lo sacamos, y luego dentro de un paréntesis, se escribe el resultado de dividir cada uno de los tres términos entre el factor común. Al hacerlo, pues, cada vez se cancela N más 1 con M más 1, con M más 1, con M más 1, y queda A menos B y menos 1. Y esta es la forma factorizada de esta expresión. Tiene dos factores. Este factor tiene dos términos y este factor tiene tres términos. Ejercicio 30, factorar o descomponer en dos factores. La siguiente expresión, la cual tiene uno, dos, tres y cuatro términos. No hay un factor común a esos cuatro términos. Sin embargo, si nosotros, estos dos que están aquí, o sea, el segundo y el tercero, los factorizamos por menos 1, van a quedar asociados. Y van a quedar... De esta forma. Entonces, hagámoslo. Factoricemos el segundo y tercer término por menos 1. Al factorizar por menos 1, escribimos estos dos dentro de un paréntesis y con signos cambiados. Ahora se obtuvo una expresión equivalente a la anterior. Pero ya con tres términos. Y hay un factor común a esos tres términos, que es A más 2. Sacamos ese factor común. Y luego, dentro de un paréntesis, se escribe el resultado de dividir cada uno de los términos entre el factor común. Al dividir el primero, entre el factor común, se cancela A más 2 con A más 2 y queda la X. Menos A más 2 dividido por sí mismo, pues da 1. Y 3 A más 2 dividido A más 2, da más 3. Ahora se procede a reducir aquí. Entonces escribimos A más 2. Menos 1 más 3, igual a 2. Entonces queda aquí, más 2. Y A más 2, que multiplica a X más 2, es la forma factorizada de esta expresión algebraica. Así concluye la solución de estos tres ejercicios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.